¡Pum! ¡Kill Garza! ¡Pero cómo estás campeón! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Kill Party! ¡Bienvenidos a otro videoblog! ¡Bebecitos de luz! ¡Hoy perros! Quiero que nos pongamos serios, porque usualmente los videos que comparto en mi canal pues pretendo darte información y además entretenerte. ¿Por qué? Porque dar información es muy fácil. Sin embargo, cuando se da la información y se entretiene, es mucho más digerible. Y ese es precisamente el objetivo de mi canal, darte información digerible que puedas poner en práctica para que puedas tener el resultado que quieres al final del día. Sin embargo, hay ocasiones especiales donde tratar de hacerlo digerible pues no es algo que tengamos que poner en práctica. Y en esta ocasión voy a hablar de un hecho muy lamentable que ayer se hizo viral en mi país, México donde una señorita perdió la vida en un gimnasio cuando estaba haciendo sentadillas en el Smith y perdió la vida, desgraciadamente, porque al momento de intentar realizar la sentadilla el Smith no tenía los seguros puestos, entonces el peso era 180 kilos entonces al momento de quitar o hacerle un rack, el peso fue tanto que se fue hacia el frente y bueno, creo que todo el peso cayó sobre su cuello, entonces desgraciadamente esta señorita perdió la vida. Y creo que de todo lo que sucede en la vida podemos aprender muchísimas cosas. La primera y más importante es que a mí de nada me sirve ser el más fuerte del mundo el más fuerte del gimnasio si mi integridad física está comprometida. A mí de nada me sirve ser más rápido que los demás o mejorar mis marcas si mi integridad está de por medio. Siempre he dicho y siempre se lo digo a mis atletas, el objetivo siempre, siempre, siempre es buscar ser más fuerte, más rápido, más ágil, más saludable, güey, más ir progresando. Pero si en algún momento sientes que tu integridad física está de por medio, o tienes algún antecedente de lesión o bien sientes que en algún ejercicio no estás cómodo con la técnica, cámbialo, quítalo, güey. Nada es más importante que tu ser per se, ¿sí? Por eso creo que es muy importante este tema de adaptación. Eso como primera instancia. De nada nos sirve ser súper fuertes si puede ocurrirnos algo. El número dos que es el más importante de todo y quiero que te quedes en este video con eso es la importancia absoluta de utilizar los seguros y las herramientas que nos ofrecen los equipos para que nuestra seguridad prevalezca ante cualquier situación. No utilizar los seguros en las máquinas del gimnasio es el equivalente a no utilizar el cinturón de seguridad cuando vas manejando. Si ocurre un accidente cuando vas manejando y tienes tu cinturón de seguridad, la probabilidad de que salgas ileso o inclusive de que puedas sobrevivir a cierto accidente es enorme. Es un trillón de veces más alta que si no traes el cinturón. ¿Por qué? Porque obviamente pueden ocurrir accidentes donde salgas proyectado por el automóvil, güey, o puedas tener un golpe masivo contra tu volante. Pueden ocurrir mil cosas. Precisamente el cinturón de seguridad es el rol que juega. Protegerte de todas esas variables que pueden ocurrir durante el proceso. Lo mismo pasa en el gimnasio. Todas las máquinas, todas las máquinas que hagas, todas, cuando sobre todo tienen polea. Bueno, es muy fácil cuando tú no puedes mover un peso en polea y se te queda, solamente lo sueltas y sabes que va a topar, güey, pero nunca te va a pegar porque las máquinas están diseñadas para eso, para salvaguardar tu seguridad y que no tengas ningún tipo de lesión, al menos donde el lastre te caiga encima. ¿Qué pasa en el smid? El smid también tiene candados a los lados. Siempre, siempre, siempre duda de ti, güey. O sea, y lo digo en el sentido figurado, prefiero dudar de mí y decir, voy a poner los candados por si no puedo mover el peso. Prefiero fallar en el intento, pero estar bien físicamente, integralmente, a que pueda ocurrir este tipo de lamentables accidentes, güey. Que desgraciadamente, pues, la vida se te va en un abrir y cerrar los ojos. Entonces, los candados son prioridad, güey. Siempre debe haber los candados. ¿Para qué? Por si yo no puedo con el peso y el peso me tumba, tope el peso en los candados y tú te caes, pero el peso se queda arriba y nunca te va a pasar nada porque para eso están los putos candados, para sostener todo el peso, todo el lastre que puedas poner en la barra. Recuerdo exactamente este accidente de la señorita que les menciono. Me sucedió exactamente lo mismo en un gimnasio cuando trataba de hacer elevaciones de pantorrillas en un gimnasio, en un smid. Entonces, puse, creo que eran como cuatro también discos de cada lado. Eran 180 kilos. Y los estaba haciendo. Con mucha intensidad y con mucha fuerza lo estaban haciendo. Pero estaba yo poniendo mis talones sobre un banquito. Entonces, cuando tú tienes un banquito así y no pones lastre, lo que hace la punta del pie es que al tratar de hacer esto para hacer la elevación de talón, la fuerza que ejerce hacia arriba hace que el banco se levante. Entonces, si yo pongo peso aquí, pues, el banco nunca se levanta. Entonces, al estar intentando hacer yo la elevación de talón, ¡pum! Se me resbalan los dedos. Se levanta el banco y me voy de boca y el peso se viene conmigo. Afortunadamente, había candados que yo no había puesto por error, que yo no había puesto. Alguien dejó los candados puestos abajo y caí yo en el piso. Me metí un golpe horrible en la nariz, me acuerdo. Pero como tres candados arriba, se alcanzó a quedar el piso y el peso no cayó sobre mí. Me acuerdo que la sangre se me fue a los pies, me asusté demasiado y no era para menos, porque si ese peso hubiera caído encima de mí, quizás no estaría aquí. Afortunadamente, tuve, pues, válgame la redundancia, esa fortuna, esa suerte, de que alguien hubiera dejado los puestos seguros. Desde ahí, nunca más, nunca más me he permitido hacer levantamientos sin seguros. ¿Por qué? Porque te protegen de este tipo de accidentes. ¿Qué hacer en los pesos libres? Por ejemplo, cuando tú haces un press para pecho o press inclinado, cualquier tipo de press en barra, ¿qué hacer con los pesos libres? En las barras, nunca pongas candados de lado. Muchas personas se equivocan y al poner los discos, ponen los candados de forma que tú no puedas tumbar la barra y se salga el disco. Y eso va a hacer que toda la presión del peso, con la gravedad, vaya hacia abajo y te pueda fregar a ti. Entonces, siempre discos, pero sin candados. ¿Para qué? Por si a mí se me cae la barra aquí, lo único que hago es empujar así y los discos se van hacia abajo y ya la barra se va a venir para acá y suelto y me salgo de ahí. ¿Me explico? Entonces, esto es súper importante, güey. Entonces, nunca pongan candados de lado. O sea, me cae, me inclino así para que los discos se caigan por la gravedad y la barra se va a venir para acá y se sale volando para allá, pero yo voy a estar bien. Quizás un leve golpe en el pecho, pero voy a estar bien. ¿Qué hacer, por ejemplo, en sentadilla libre? En lo personal, siempre me gusta trabajar con candados. Siempre, güey. Prefiero hacer mi sentadilla dentro de un rack donde, si yo bajo y ya no puedo subir, pueda soltar la barra y la barra caiga sobre unos seguros. Si tu rack no tiene para meter seguros, yo lo que hago es las barras que están en los gimnasios para jalón con polea enfrente, esas las agarro y las meto en uno de los pozos de los racks de forma de que queden por fuera del rack. Y cuando yo baje, si ya no puedo subir, suelto, suelto ahí la barra y la barra se soporta sobre esa agarradera del rack. Es decir, siempre busca la forma de trabajar con seguros para eliminar cualquier mínimo atisbo de accidente que puedas sufrir. Lo más importante de todo, no es que estés más fuerte, que seas más rápido, sino que tengas integridad después de hacer el ejercicio. Una vez más, bebés, siempre, siempre, siempre con seguros. Vamos a cuidarnos, vamos a cuidarnos entre todos. Si vas a alguien en el gimnasio que está haciendo mucho peso y tal y no tiene seguros, ve y ponlos, güey. Ve y ponlos. En ese momento puedes salvar una vida y en ese momento puedes darle una lección a una persona para que él también lo haga con demás. Vamos a ayudarnos entre todos y poner siempre, siempre, siempre los seguros. Y bueno, a los familiares de la señorita, mis sinceras condolencias. Gracias, que en paz descanse y ojalá que esto quede como lección para que no nos vuelva a suceder a ninguna persona que practiquemos ejercicio y que practiquemos pesas. ¡Bum! ¡Bebés! Ya saben que si quieren formar parte de mi equipo de mentoría personalizada, los invito a que me envíen un correo a info.arroba.corposdecampeones.com o bien visita mi página web www.corposdecampeones.com También en la descripción de este video te dejo un enlace de WhatsApp para que puedas pedir información de mi mentoría personalizada. Das clic vía WhatsApp, te damos la información, costos, duración, todo lo que necesites saber para ser parte de mi equipo que ha transformado a más de 25 mil atletas en todo el mundo de habla hispana. Mis dos libros pasarán vez para pendejos y estar editas para pendejos los tienes disponibles desde mi sitio web para todo el mundo en forma digital. Y mis suplementos están disponibles para todo México y todo Estados Unidos. ¡Bum! Nos vemos en un próximo video, vive. ¿Y tú? ¿Eres el montón o eres un campeón? ¡Bum! Gil Garza para Cuervos de Campeones. ¡Live, wey, wey, wey! ¡Bum!